Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí, en Ciudad Rocabelo Y tengo a Weasel, sí He metido a Weasel en el equipo, he quitado a Gastrodon Con todo el dolor, ¿no? Gastrodon es un buen tío y tal Pero bueno, cuando venga Garchomp, Weasel se irá ¿Vale? Weasel tampoco va a estar aquí Bueno, no, no, realmente no, 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 no El que se irá es Roselia El que se irá es Roselia Weasel va a ser nuestro Pokémon de tipo agua ¿Por qué? Pues porque me ha apetecido tener a Weasel, tío Me ha apetecido tener a Flat Cell No me ha apetecido tener a Gastrodon Y el Gastrodon es un Pokémon que tiene mejores defensas y tal Y que tiene muy buena pinta, pero Oye, tío, me ha apetecido tener un Flat Cell, tío Me ha apetecido tener un Flat Cell y tengo un Flat Cell ¿Qué pasa? Pues que está a nivel 19, ¿vale? Poco a poco, poco a poco se irá adaptando al nivel del equipo Y viendo cómo sube la experiencia, no creo que sea un problema Le he enseñado Rayo Hielo y Fuerza Vale, sí que este Pokémon tiene buenos ataques desde ya Tiene fuerza de Rayo Hielo No tiene nada de tipo agua, tenía pistola de agua y se lo he quitado Porque es una mierda de ataque Ya aprenderá Quayet y aprenderá historias Pero de momento tira con eso Y nada, chicos Vamos a hablar con Maya, ¿no? Que quiere aquí recuperar su Pokédex Esta gente va a tener Pokémon de tipo veneno O historias esas ¿Qué me puede venir bien aquí? Pues me podría venir bien un Pokémon de tipo tierra Pero no lo tengo Bueno, un Gastrodon lo era, pero no tenía ningún ataque de tipo tierra Así que no cuenta Aquí está José Ángel, ¿vienes a ayudarme? Si es que se me queda un segundo la Pokédex Voy al equipo Glass y se la queda Eso es lo peor No hay manera de convencerles para que me la devuelvan ¿Querías combatir junto a mí para recuperarla? No, pero voy a combatir Con tu equipo que hemos unido al mío no podemos perder Sería imposible con el evento que nos compenetramos Uy, sí, Maya No lo sabía No lo sabía, Maya No dejaría que son malvados si salgan con la suya Vamos a... Vamos a ir liando Vamos a ir liando No hemos hablado nada con ellos Directamente, ponga, combatir Vale, tienen cuatro Pokémon Tendrá Glameao, Stanky Bueno, mira Beautifly y Dastors Vale, y ha sacado a Clefairy Joder, se que ha sacado a Clefairy yo ¿En serio, Clefairy? ¿No había otra cosa, Maya? No había otra cosa Clefairy Clefairy va a hacer entre poco y nada Aviso Nivel 25 Vale, vamos con Chispa el Beautifly Chispa para ese Beautifly Va a caer de un golpe Vale Clefairy ¿Qué eres capaz de hacerle a un Dastox Que es bicho veneno? No eres capaz de hacerle nada, eh Ya aviso, pero Pregunto ¿Qué eres capaz de hacerle? Carga tóxica A Clefairy, ¿no? ¿Tienes un poco como del tipo Ada ahí Al que le hace súper eficaz Y me atacas a mí? Eres una mierda, tío Y el Clefairy hace gota vital para recuperarse ¿Qué pasa? ¿Que sabía que me iban a atacar a mí? Yo estoy flipando con esta jugada en ACP Esta jugada de la IA Esta jugada de la IA es increíble Stanky A ver Luxury parece que era alguna caricia No hay caricia que valga El Chispa el Dastox ¿Aguantará? Sí Por desgracia aguanta Con poca vida, pero aguanta Me hace mordisco y crítico Joder Dastox chupa vidas Chupa vidas Pero chupa vidas el de Este chupa vidas ha sido una... Este chupa vidas no es el de 80 de potencia Que es el chupa vidas actual ¿Han vuelto a bajar la potencia de chupa vidas para este juego? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Porque... No, no Espérate, porque estoy flipándolo ¿Han bajado la potencia de chupa vidas? Porque no me he hecho nada ¿Han bajado la potencia? 80 No veo aquí que haya habido ningún cambio No veo que haya habido ningún cambio para... Para esta generación No sé, no sé, no sé Me he sorprendido Bueno, chispa aquí en al... Al Stanky, tío Joder, es que... Es que de verdad, tío Te han puesto aquí... Te ponen aquí a Maya con un Clefairy Que sabe el juego Que no va a hacer absolutamente nada Y que te vas a tener tú que cargar a los 4 Es decir, vas a tener que gastar 4 turnos Para acabar el combate Porque el Clefairy no va a hacer absolutamente nada Qué pereza, ¿no? Qué pereza de combate, ¿no? Qué pereza de combate, ¿no? Venga, vamos, vamos, hijo, vamos Busca activadora, eso lo hace neutro No, aquí también la venta de la vida, tío No vale para nada el Clefairy, tío Chispa Venga, fuera, por favor, gracias Luxray debe aprender alguna cosita, ¿eh? A ver si aprende alguna cosita Luxray Volte a cambio Por ejemplo Lo que pasa es que el volte a cambio es físico Es especial, tío No, no, no Esto de los concursos quita Es especial Es especial ¿Le quito rugido? Sí, le voy a quitar rugido Sí, rugido es una tontería Le voy a enseñar el volte a cambio Porque... Porque mira, pero... Está interesante El volte a cambio realmente es un ataque interesante, sí Luxray puede... Suele ser rápido y... Y nos permite el cambiar primer turno Puede estar bien Estos malos con nuestros Pokémon son unos paradíos Deberíamos cambiarlos por otros en la base de galaxia Bah, ¿y para qué queremos usar Pokédex de todas formas? Si al final vamos a apoderarnos de todos los Pokémon del mundo Y el universo entero Oh my god, y aquí tenéis la dichosa Pokédex Aquí ha hablado mucho del universo, de la galaxia y tal Pero... En Pokémon no se ha salido de la Tierra nunca Al margen del episodio Delta con Deoxys y tal Pero... Que no sabemos nada de... De que haya Pokémon en otros mundos, en otros planetas Total, ya hemos trasladado Ciudad Pradera Todo lo que viene en el almacén Así que todo tuyo, si quieres Nosotros nos piramos Mácido Pradera la bomba La bomba esa, eh, en el pantano que ponen Cuidado, es que esta gente hace un atentado, eh Es que hacen un atentado con una bomba, eh Es que... Poca broma, eh Que esto después dice la gente Ah, Pokémon de niños Sí, bueno, Pokémon de niños Pero esto es una organización criminal que ha puesto una bomba y ha hecho un atentado Vamos a ver Vamos a ver Y que después pone otra en los lagos Bueno, bueno, bueno Es que... Es que ojo, eh Es que ojo, eh Poca broma en el argumento de este juego, eh Que es una organización criminal Que va poniendo bombas por ahí Va haciendo atentados por ahí, eh Cuidado, eh A ver De verdad ¿Por qué son así? Es que en Pocalaxia se comporta como si todo le pertenciera Muchísimas gracias Si el Profesor Serval llega a enterarse de que he perdido la Pokédex No quiero ni pensarlo Bueno, ¿qué me vas a hacer ahora? Yo creo que voy a ir a la ciudad de Bradera En el Gran Pantano hay un montón de Pokémon Vale, me está diciendo Oye, vete a la ciudad de Bradera Que fiera Que allí tienes un montón de Pokémon Y además La cuarta me da ya Pero antes voy a entrar aquí Porque aquí ¿Aquí qué hay? Esto es vuelo, ¿verdad? Yes Que no me hace falta Ah, pues sí, sí, sí Sí que me hacía falta cogerla para... Vale, vale Pues sí que me hacía falta para... Para tenerla en el Pokéreloj Oye, ¿aquí alguna cosita por aquí? ¿No? ¿No hay nada oculto aquí atrás? Parece que no Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Está claro que tú no eres miedo del equipo de laxia Eres... Unicordio Un musiquito molesto Nada más Aunque creemos que la energía de Bahía Blico Hay hasta en Ciudad de Bradera ¿Cómo? ¿Que no estás aquí por eso? No, no estoy aquí por eso No sé por qué pensaba Que aquí había una Piedra Noche Igual en Pokémon Platino Hay una Piedra Noche aquí Tengo que buscar la ubicación de la Piedra Noche Sí Voy a tener que buscarla Porque hasta que consiga espíritu Eh... Hombre, si puedo tener ya un Miss Magi O sea, en lugar de un Miss Dibus Pues mejor, ¿no? Voy a ir adelante Hay un objeto que necesito Tres parrocas Ya iremos para allá Y voy a subir por aquí Pero por aquí creo que ahora mismo Todavía no puedo hacer nada No sé si hay algún objeto por aquí Escondido a lo mejor No No he dado por aquí Creo que hay uno visible ¿No? Un objeto visible Ahí está Bueno, un botón de manos, papi Sin más Sin más Sin más ¿Aquí? Ojo No No he dado por aquí, tío No he dado por aquí, tío No sé que vas a encontrar nada con el Zauri ¿Aquí? Nada, tío, vámonos Vámonos Déjate ya de Zauri Ni ojos ocultos Ni historias Vale Podemos Podemos no Vamos a ir ahora Tío Ese joystick, tío Ese joystick Se me queda pillado, tío Ese joystick Puedo usar vuelo A ver, puedo usar vuelo Eh... Hostia, espérate Voy a curar Puedo usar vuelo Para irme A Ciudad Corazón E ir por el sur de Ciudad Corazón O puedo ir desde aquí Tengo dos opciones Para llegar hasta la Ciudad de Pladera Dos rutas diferentes ¿Cuál vamos a hacer? Pues sinceramente me da un poco igual Sinceramente me da un poco igual Pero mira Vamos a hacer una cosa Vamos a ir desde Ciudad de Corazón ¿Por qué? Porque después de conseguir la medalla Eh... Hay que perseguir a un recluto del equipo Galaxia Y hay que perseguirlo desde Ciudad de Pladera A ver, vamos a abrir el mapa Vale, por si alguno está un poco perdido Vale Estamos en Ciudad de Recobelo Esto Ciudad de Corazón Esto de aquí abajo, Ciudad de Pladera Vale Vamos a ir por aquí ¿Vale? Vamos a ir por este camino de aquí Vale, aquí está la mansión Pokémon El... El jardín trofeo Y tal, y tal, y tal Y después hay un evento Del... Del equipo Galaxia Que es la bomba que ponen en el pantano Y entonces se recluta Empieza a escapar por aquí A la derecha Y viene para arriba Y llega prácticamente hasta aquí Hasta aquí Llega hasta aquí Hasta la orilla de Valor Entonces Podríamos ir aquí Hacer todo este camino Y después Como vamos a pasar por aquí Con lo del recluta Pues aprovechamos Pasamos con lo del recluta Y vemos la ruta entera Y llegamos hasta Ciudad de Recobelo Y ya Vemos todo este... Todo este tramo Creo que es una decisión Acertada Y ahora Pusemos lo del vuelo A ver cómo funciona esto No le voy a poner el vuelo A Togetik Porque este Pokémon es Más... Bueno, en serio En serio si me lo paso Tengo que dar la vuelta a todos, tío No le voy a poner el vuelo Porque el vuelo es físico Y este Pokémon es especial Vuelo Gracias ¡Volemos! Hasta Ciudad de Corazón Sí Quiero jugar ¿Han dado bien Staraptor? Bueno, pues ahí está Staraptor Que nos recoge Y nos deja Muchas gracias Staraptor Gracias por participar Chicos Vámonos Hacia el sur De Ciudad de Corazón En principio esto debe estar abierto Creo, ¿no? Tiene que estar abierto ¿Hala? Sí Está abierto He venido desde muy lejos Para presentarme en las gales Superconcurso Vámonos Está cuidados Pokémon Dicen que si les dejas Un macho y una hembra De la misma especie Es posible que encuentren Algún huevo ¿Qué cosas, eh? Bueno, incluso De especies diferentes, eh Si son del mismo grupo huevo Y puede haber combinaciones Realmente curiosas, eh Hay árboles ideales Para untar con miel Pero otros no se prestan tanto Si quieres entrar Un poco con uno Tienes que quedar Con un árbol especial Sí, me está hablando Básicamente de la captura De manchalas, ¿no? Que aparece solo En muy pocos árboles De no sé qué historia Bueno, yo recuerdo Con un T miel Hace mucho tiempo Mira, aparece todavía La miel untada En el árbol, ¿no? En fin Vale, por aquí Empezan ya los entrenadores A ver, ¿por qué hay algo? ¿Qué es esto? ¿Por qué está Esto así tan raro? 5 Aquí ¿Por qué está esto tan raro? ¿Hay algún objeto aquí? No hay nada aquí ¿Por qué está esto así tan raro Y no hay nada, tío? No, no entiendo No entiendo Bueno, tenemos aquí Un guardia, chicos Estas rutas van a estar Bajas, bajas Ya os aviso Que van a estar Bajas, bajas En el bar Voy a poner a Mislibos Me apetece Comerir con Mislibos ¡Hola! Saludos, viandante Hace un combate Para amenizar este paseo nocturno Pues sí, venga Pues bueno El paseo no es nocturno Todavía Policía, ya quité Desafía Tiene 2 Pokémon Ah, pues sí Si es de noche en el juego ¡Ut, hút! No Vale Joder No es la mejora de la oficina En Mislibos Vale, Huzhut No es psíquico Es volador No, es normal volador Es normal volador Chico rayo Aguanta el chico rayo Joder ¿En serio? Mira, evitamos el tajo aéreo Perfecto Perfecto Chico rayo Fuera Mislibos Hay que mejorar un poquito Se daño Que no te cargues a un Huzhut Al 18 Un golpe Me preocupa Me preocupa Voy a ir solo al 21 Quiero aprender rapidez Como se ve que tiene Le voy a enseñar rapidez Vaya La lleva clara ¡Macho! Podría haber cambiado Pero Ya que he estado aquí con Mislibos Vemos a Mislibos un poquito Le hacemos aquí un psico rayo Que es súper eficaz Y a este sí lo matamos Un golpe Ok Macho, fuera Adiós señor policía Adiós 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 Los policías que hacen Más bien nada En un mundo con Pokémon Es que claro Que puede hacer un policía A no ser que sea Un policía Que además sea un entrenador Súper fuerte Que el policía puede hacer Más bien poco Puede hacer más bien poco Te viene un delincuente Con un Con un Garchomp Y Venga Estás tú que el policía lo para Estás tú que el policía lo para Vaya Al tío con el Garchomp Estás tú que lo para Otra vez Otra vez Pues otra vez Si intentaré Matarte un psico rayo Y no te mataré un psico rayo A no ser que de repente Te haga un crítico Por alguna historia Psico rayo Y Se va a quedar en rojo Sí Parece que le he hecho un poquito Más de daño que antes Pero tampoco Tampoco nada suficiente Como para matarlo Me planto un reflejo Me da igual porque eso Te dilita los ataques físicos Pero no los especiales Woodhood fuera ¿Qué más tienes? ¿Tienes otro macho? No me digas que eres Igual que el de antes ¿Por qué hay dos policías Con los mismos Pokémon? Woodhood y Machop ¿Qué pasa con Woodhood y Machop? Tío ¿Qué relación tiene la policía Con estos dos Pokémon? No entiendo No lo entiendo Y tampoco entiendo Cómo está esto al 18 Si supuestamente Esto no lo puedes ver Hasta que no Tienen la tercera medalla Porque está el camino cerrado No me encuadra a mí eso A mí no me encuadra eso Para nada Si tú tienes que tener La tercera medalla Para ver esto Y la tercera medalla Está a nivel 30 ¿Qué hace esta gente al 18? Esto es lleno de policía Tío Voy a poner a Luxray Porque creo que me van a sacar Otra vez a Woodhood No sé qué ha dicho Paso Hola ¿Qué pasa tío? Policía de Ildefonso Tiene dos Pokémon ¿Tiene San Junzut? Sí Pero ¿Estos policías Están aquí porque es de noche? ¿O qué? Porque todos me están hablando De no sé qué de la noche Tienen todos los mismos Pokémon Parece Que claro Esto es una mansión Igual están aquí en la mansión Porque es de noche ¿No? ¿Podría ser? ¿Podría ser eso? ¿Puede ser que de día no estén? ¿O que de día no combatan contigo? No sé tío No sé Es una historia un poquito rara Es una historia un poquito rara No lo vamos a negar Es una historia un poquito rara Bueno Togetic A la palestra ¿Qué nos ofrece Togetic? Meditáis por aquí A nivel 18 Y Togetic nos ofrece un brillo mágico ¿Es más rápido? No sé Soy más rápido Voy a estar Pobre yo mágico Y meditato el carrero Muy bien Eh Pues fácil Fácil Realmente fácil De hecho Estos combates me están sobrando Tío Para meterme esta dificultad de combate Ni me metas combates Tío Es que para esto Para esto déjame pasar tranquilamente Tío No perdemos el tiempo Eh Combate doble aquí Vale Puedo hacer que sea combate doble Ah Bueno Claro Vamos a intentar que sea combate doble Pero tengo que conseguir Esta mujer está mirando por acá Ahí Espera Señora Señora Vale Señora Vale Ahí estamos Daría mi invitación a no sé qué Que sí Que sí Que sí Eh ¿Cómo se llaman estos veteranos, no? Aristócratas Estrella y Tristán Roselia Y Xatot Eh Vale Luxey y Monferno Joder Qué puntería, chaval Un volador y un planta Venga Venga Que nos lo ponen aquí a huevo Intimidación Venga, intimidamos Es que este Pokémon con intimidación Es que Luxey es una locura Menos mal que Me di cuenta de que no tenía la habilidad Y Y capturé otra vez Porque si no Un poco eficaz Un poco eficaz Porque no me estás Porque no tenemos reconocido todavía El chatón Pero una vez lo tengamos reconocido ahora Ya Estuve un poco eficaz Un poco eficaz es al Rosalia, claro Lanzaremos a Rosalia Y Rosalia Pues evidentemente cae Si es que Mira al nivel que están, tío Si le saco Si le saco más de 10 niveles Y es que estos combates A ver, igual estoy yo confundido Pero estos combates que yo entienda Este camino Está cerrado Hasta que tú no consigues la venta Y haya sido a Rocabelo Si yo no estoy confundido No sé, no sé Ahora estoy con la duda Ahora estoy con la duda Porque estoy viendo esto Que están unos niveles Tan lamentables Y Vamos, no sé 8.056 por vencer Madre mía Los aristócratas Que van bien de dinero Van bien bien de dinero Vale, para llegar ahí Necesito surf Cosa que no tengo Y ahí está la mansión ya Ahí está la mansión Joder, más guardias, tío Por favor, no Vaya Cidra, eh Muy interesante eso La Vaya Cidra me gusta A ver, espérate un cortecito aquí Anda, Bidoof Estaría bien que te fuese variando De Pokémon, eh Y que no fuese siempre Bidoof, Vivarelli Y Staraptor Estaría bien que variase Pero no tiene pinta Hemos conseguido Día soleado Y por aquí Por aquí Tenemos Pokémon Que es Bidoof Eh, ya Bidoof Vale, vale Sí, Bidoof Sí 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 A Luxie Parece preocuparle No ser capaz De dar la talla Pero, pero, pero ¿Qué está pensando, tío? Dejate de historias, Luxie Dejate de historias Dejate de historias Tú sales, combates Tropas a Femi Ya está, tío Historia es aquí, tío Le he hablado del Wizzel Sin querer Y ha cogido una valla Y digo Mira No me voy a quejar No me voy a quejar Oh, vale, vale, vale Esto es para bajar A la ruta del Pantano Vale, pues entonces Todavía no No me voy a poner Repelente Porque no sé Que aparece aquí Darle A ver si lo que me voy a encontrar Son Starle Si va Dios Si me pongo un repelente Y por lo que sea Me sale un Pokémon diferente Me gustaría verlo ¿Qué pasa? Que no sé Si sale un Pokémon diferente Entonces voy a seguir Sin repelente A ver si sale Sale aquí Vale, salimos Aquí hay flores Aquí hay un niño ¿Tú luchas? El niño de la plaza de amistad También posee la mansión Un Pokémon No combate Y casi que lo agradezco Tú sí combates, ¿verdad? Sí Estoy patrullando la zona Para que no surjan problemas Pues yo soy el problema Bueno, no soy el problema Realmente no vengo aquí A causar ningún tipo de daño Aunque si te vas a poner pesado Igual te tengo que pegar Un par de hostias Igual te mando aquí Al Luxray A que te pegue Un par de mordiscos Y te corto un brazo Porque estáis muy pesados Con los mismos Pokémon de mierda Todo el rato Todos con Juzud Tío ¿Qué le han visto a Juzud? Para trabajar en la policía Todos los policías con Juzud ¿Qué pasa con Juzud? ¿Qué pasa? Chispa Fuera Fuera la chispa Juzud Y como te pongas pesado Te pega la chispa a ti ahora Como te pongas pesado a policía Te pega el chispazo a ti ahora Divide dolor Mis vivos No, no, no Medi Tide Bueno, tengo que ir Un brillo mágico Y ya está Y que me dejen ya en paz De combates y de tonterías Diría que este es el último Que después de este Vamos a poder entrar en la mansión Por lo visto en la mansión Creo que puede aparecer Eevee Creo que en la mansión Tienes que hablar con no sé quién Y te dice el Pokémon que ha visto Y según ese Pokémon que ha visto Pues es el Pokémon que te aparece En la hierba alta que es la mansión No sé cómo funciona exactamente Pero creo que es algo así Y creo que aparece Pikachu No sé si puede aparecer Eevee también Vamos a estar lo loco Vamos a entrar a la mansión Ya que estamos aquí Entramos Y vemos qué hay exactamente Esto es un combate doble Joder ¿Y qué hacéis ahí perdidos? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Apalancados Están escondidos La misera y niño bien Venga, la misera y niño bien ¿Qué me sacáis? Buneri y Luxio Pokémon vaya, Pokémon Buneri y Luxio Bueno, Luxio está bien Pero Pero Buneri No son los bunis, tío Eso va a durar más bien poco Aviso ¿Es un Luxio intimida? Dime que no Dime que no, dime que no, dime que no Sí Oye, no pasa nada Te meto un lanzallamas, tío Esto es muy fácil ¿Qué intimidas? Pues te meto un lanzallamas, tío Te meto un lanzallamas al carrer Volteo cambio al Buneri Y Lanzallamas al Luxio Y en principio Si aquí no hay nada raro Caen los dos ¡Lanzallamas! Con el nivel que le saco Ah, bueno, el nivel que le saco está muertísimo Y el volteo cambio se va a cargar al Buneri También De una Nivel 33 34 Nos estamos moviendo Pero todavía queda toda la ruta del pantano Y antes de llegar a Ciudad Pradera Ojita de sol Ojita de sol Y ya después de Ciudad Pradera Hacemos el evento este de la bomba de Gran Pantano Vamos con el del Recluta este del equipo galaxia Y ya después podríamos volar a Ciudad Corazón Para Para ir directamente por Fantina El quinto gimnasio, claro Es en una ciudad en la que ya hemos estado Así que no hay No hay que avanzar rutas, ¿no? Realmente Hola Este camino conduce al Jardín Trofeo Todos los visitantes pueden disfrutar de él Aunque hay que tener cuidado Ya que pueden aparecer Pokémon salvajes Vale No estoy granduleando Solo estoy tomándome un descansito Es importante Tomarse un descansito de vez en cuando No antes de quemar Que me lo llevo Vale Aquí hay alguien más tomando descansito Vale ¿Sabes que podéis atrapar Pokémon en el Jardín Trofeo? Si le has estado a uno de los Kegaptures Se encariñará antes contigo Toma, te lo doy para que lo pruebes ¡Oh! El Cascador alivio Para aumentar la amistad de los Pokémon Aunque ya Lo que tenía que evolucionar con amistad Ha evolucionado sin muchos problemas ¿Y aquí qué? ¿Un objeto? Pues hombre, tío Si ya he comprado Ultras Y aquí Vale ¿Y tú, chica? ¿Qué pasa? Lo siento Todo lo que hayas partido en este punto Es privado Vale Vamos a ir ahora por la derecha Y creo que por la derecha Aquí es donde te dicen Que Pokémon aparece El señor Fortuny Es el dueño de esta casa Y aquí su oficina Vale, por aquí todo es privado Pues el señor Fortuny Creo que es el que te dice Que Pokémon ve Ojo ¿Vemos aquí esto? Contoneo Sin más No, no, no No me interesa mucho Puedes mirar Pero abstente de tocar La estatua del Pokémon ¿Qué estatua es esta? Lo siento Pero no debes tocar Esta estatua ¿Cómo no? Mira Hola Al señor le encanta mostrar Su preciado jardín A entrenadores fuertes ¿Ah, sí? Hola, hola Te doy la bienvenida A mi suntuosa Mansión Estoy muy orgulloso De mi residencia Todo por dentro Como por fuera Pero de lo que más orgulloso estoy Es el jardín trofeo Que hay detrás No quiero molestar Sin viajar lejos Cuando los Pokémon Vienen a mi jardín Pueden a mí Con la esperanza de verlo No dudes en unirte a ellos Y deleitarte Con mi maravilloso vergel Pero tenía entendido Que Es un libro Solo los Pokémon De aspecto Muy caro Tenía entendido Que te decían aquí Que poco no se podía ver O algo Pero veo que no es así Pues oye Vamos para adentro No sé No sé cómo funciona esto Tío Sé que de alguna forma Puedo ver Que Pokémon es el que aparece Kigetón Porque me estaba mostrando a mí Tío Que me iba a capturar A mí mismo O qué Es Kigetón el que aparece A qué nivel está esto Vamos a pegar otra búsqueda más A ver qué aparece Kigetón No me parecía como atrapado No tengo ya Kigetón Tengo Kigetón Pensaba que tenía Kigetón ya También A ver Roselia Vamos a hacer una tercera búsqueda Y si no Pues me lo tiro No me lo tiro De aquí ya está Intimidamos hoy un poquito Roselia Vivos Me acabo de dar cuenta Que han llegado notificaciones A Discord Igual ha sonado Igual ha sonado Alguna notificación aquí En el vídeo No lo sé Oye Oye no aparece nada ¿Qué pasa? Oye ¿Se han extinguido Los Pokémon de aquí ¿O qué? Joder mío ¿Por qué salga un Pokémon? ¿Qué ha pasado? No lo sé Roselia Vale Pasando de Roselia Sí Pasando 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 Creo que aquí puede aparecer Pikachu No sé si puede aparecer otro Pokémon No sé muy bien cómo funciona El mecanismo Dejar dentro A ver si lo encuentro Jardín Trofeo Cuando hables con el Señor de Fortuny 9 veces al día Y solo si tiene la Pokédex nacional ¿Te dirá el nombre de un Pokémon? Ah Tienes que tener la Pokédex nacional Amigo Este aparecerá en el jardín Pero tardarás un tiempo en encontrarlo Si le preguntas cada día El Pokémon que te aparece Cambia El Pokémon que te dirá Que aparecerá Lo podrás encontrar Durante las siguientes 48 horas Vale amigo Vale Amigo Vale Vale Hostia claro Y como Pokémon especiales Claro Pero eso una vez tengan la Pokédex nacional Claro Una vez tengan la Pokédex nacional De normal aparecen Pikachu Pikachu Staravia Kriketoon Roselia Pichu también Y ya como especiales Aparece Porygon Dito Ibi Glefa Glefeiri Iliubaf Jiglepaf Meowth Happy Nichansi My Junior Azuri Mari Bonsley Plus el Minum Cashflow Ya Bueno Pues no ha podido ser Vámonos aquí ¿Y a dónde nos vamos? Pues nos vamos a la ruta de aquí abajo Que supongo que tiene el número Pero no sé ahora mismo cuál es Y al guardia ¿Podría usted Dejarme en paz? Me estaba ahí empujando el tío Ay no No he conseguido otra vez A la zona de hierba alta tío Tengo repelentes para algo eh Tengo repelentes para algo Pero es que claro Ahora en la zona de pantano Creo que aparece Kriagong Y Kriagong Creo que lo atrapé en la guarida Así que tampoco me interesa tanto ¿Qué Pokémon aparecen ahora aquí en la ruta de abajo? Así por curiosidad ¿Qué Pokémon aparece aquí ahora en la ruta de esta? A ver Lo tengo aquí abierto ¿Me aparece algún Pokémon que yo no venga? No aparecía Kriagong aquí A ver Aparece Celos del Mar del Este Ah Whooper y Quagsire Whooper y Quagsire Aparecen por aquí Por la ruta de aquí abajo Bueno pues en cuanto a un Whooper Casi que me puedo Poner el repelente Casi que me lo voy a poner ya Porque el Whooper tampoco me interesa tanto Tampoco me interesa tanto Para lo que me van a estar molestando Los Pokémon salvajes Aquí hay un combo de dobles chicos Dos Rangers Vamos con Luxray Y Monferno Monferno que debe estar cerca ya de evolucionar Inferno No sé qué niveles Supongo el 36 Vale pues aquí están los Rangers tío Qué gran juego Pokémon Ranger eh Mira que no me lo ha pasado nunca eh No me lo ha pasado nunca pero Pero me parecía un juego con una mecánica interesante tío Igual sacan un remake ¿no? Igual que sacan un remake del mundo misterioso aquí para Switch Podrían sacar un remake del Pokémon Ranger y pasármelo aquí eh Estaría muy bien eh Estaría muy bien Estaría muy bien Me parece un juego interesante Pokémon Ranger Y Pokémon Mundo Misterioso Podrían sacar el El segundo tío El segundo lo podrían sacar tío En El En 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 hacer un remake ¿no? Del segundo Pokémon Mundo Misterioso O incluso sacar uno nuevo O incluso sacar uno nuevo Porque el último creo que es De cuando la sexta generación Y han salido dos generaciones nuevas Creo yo que podrían hacer historias nuevas Y cosas nuevas Con lo que hay Yo creo que sí eh Incluso Bueno Dos generaciones nuevas Que han sido Lola y Galar Y además ahora Hisui ¿no? También Para finales de 2022 O para 2023 Oye Estaría A mí bastante bien eh Un nuevo Pokémon Mundo Misterioso tío Son grandes juegos eh Me gusta mucho esa saga Ese spin-off de Pokémon Me mola muchísimo El que más El que más De los spin-offs que hay Bueno Azur y el Maril No sé qué No sé cuánto Puño incremento al Maril ¿Cae de una? No cae de una No es muy eficaz Hostias Hasta un golpe crítico Para recibir mis elogios No Te lo podrías haber ahorrado Hostias que es verdad Lo que el Maril Esada No me ha caído Tis para el Brainplug Brainplug cae Y no había caído yo En En ese En ese tipo de Trae burbuja Cuidado que está lloviendo también eh Cuidado 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 Me ha quitado una mierda No me ha quitado una mierda Siendo tipo agua Siendo yo débil Y encima lloviendo Me ha quitado nada No fuera No espera Que no hace falta Que me digas Cada vez que espera Que está esperando No hace falta Que lo digas No hace falta No hace falta Ya lo sé Que está esperando Vale Maril fuera Combate doble Finiquitado Hasta luego Parece que tenemos un corazón Me alegra saberlo Supongo que yo Debemos fortalecer Las más Sí, sí Exacto ¿Dejáis pasar? Sí Gracias ¡Hombre! Un científico El olor a la tierra húmeda Me reconforta No creo yo que sea un olor Agradable No lo creo ¿Científico? ¿Qué tiene? ¿Es un magnemite quizás? ¿Cadabra? He dicho magnemite Porque suele ser muy de científico Es magnemite ¿Cadabra? Vale Soy... No soy siniestro Pero como si lo fuese Vaya Me falta aprender el triturar No sé a qué nivel aprende Luxray Triturar Pero estoy casi seguro 100% De que este Pokémon Lo aprende por nivel De hecho, mira Tengo aquí el PC Vamos a mirarlo un segundito Luxray Luxray ¿A qué nivel aprendes? Triturar Al 56 Hostia Es un nivel alto Es un nivel alto Es un nivel muy alto Esto es así En los juegos originales también Diamante y Perla Diamante y Perla Lo aprende al 35 ¿Y por qué ahora lo aprende al 56? Diamante y Perla Lo aprende al 35 Después en Platino Lo aprende al 42 Quita generación al 42 Sexta generación al 42 Séptima generación al 42 Octava generación Al 56 Y Diamante y Perla Lo aprende al 56 Pues se me han tirado al 56 Madre mía No sé por qué tan alto Uy, chaval Pues nada Pues hasta nivel 56 Hostia Es que esto quiere decir Prácticamente Para la liga Hasta la liga Pokémon No voy a tener Triturar en Luxray Pues me parece una mierda Me parece una mierda Tío ¿Por qué atrasarle Que aprenda al movimiento? No sé No 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 lo encuentro muy bien La explicación Bueno Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner Papapapapá No sé Llega Toetik Ponemos un ratito Toetik Tío Vamos a poner un ratito Toetik No sé que va a tener aquí El señor policía este Si vuelve a tener un Hoot Hoot Pues Toetik quizá no es la mejor Ojea Hostia Llevo casi 35 minutos Y sí Tiene Hoot Hoot Pues después de este combate Dejamos el episodio Pero antes hay que vencer a este Hoot Hoot Y supongo que tendrá uno más Hoot Hoot y Meditate Hoot Hoot y Machop Son las combinaciones Que hemos ido encontrando Estamos viendo Toetik si ha sido buena opción Es que pensaba que le había quitado Poder pasado No, no, no Sigue teniendo poder pasado Así que Ahí está Hoot Hoot al carrer Golpe crítico No era necesario 100% que no era necesario Y me subo todas las características Vale Tampoco era necesario Porque creo Vamos No creo que encuentre Gran cosa en el siguiente Pero esto para un combate largo Imaginaos un combate largo Empieza poder pasado Puff Y te subes todo Puff Ahí 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 cuidado Ahí cuidado Continuamos luchando Y ese Machop Chicos Ese Machop A qué nivel Está al 20 Tío Puedo utilizar la Weezel Perfectamente Puedo utilizar la Weezel Perfectamente Vaya Y más con la lluvia Puedo utilizar la Weezel Ah bueno Más con la lluvia no Porque no tiene nada Tipo agua No Más con la lluvia no Porque no tiene nada Pero igual tiene nado rápido Puede ser que tenga nado rápido De habilidad Qué habilidad tiene Ya para terminar el episodio Vamos a mirar Habilidad de Weezel Weezel Amigo Qué habilidad tienes Tiene nado rápido Eh Sí Tiene nado rápido Pues Voy a poner Weezel de primeras Voy a poner Weezel de primeras Chicos Y en el siguiente episodio Empezamos a utilizar Un poquito a Weezel En combate Que está 10 niveles Por debajo del resto Pero está al nivel De los Pokémon Que estamos encontrando Salvajes Así que nada Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y todas esas historias Y nos vemos Chicos En la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!